¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos sean todos a este nuevo video especial. Y hoy estamos cerca del aeropuerto de Santiago porque vamos a recorrer por primera vez el FIDAE 2024. Así que acompáñenme a ver todas esas grandes actividades en el siguiente video especial de NBC Televisión Chile. Bueno, ahí como podrán ver, ahí vemos claramente los diferentes aviones que están aquí estacionados. Había uno que me parece que debe ser un DC-10 o un MD-11. Más allá hay un, me parece un 767 si no me equivoco. Y por ahí vemos a más aviones, otro que está a punto de despegar. Atención, que aquí viene el F-22 Raptor. Y ahora en este momento empieza... ¡El show de paracaidistas! Todos nuestros integrantes unieron sus cúpulas formando un stack con escala humana Llevan sus cúpulas en side by side, uno al lado de otra Pueden apreciar, pueden mirar como sus cúpulas van tocando una con otra Este valiente hedor comienza a girar sobre su propio eje dirigiendo su equipo Tal cual en medio de las líneas de construcción que le permiten estar por todo de su capacidad ¡Miren! ¡Aprecie! El sur simboliza el mar, los dos océanos sobre los que Colombia tiene unas costas hermosas Unen nuestros pueblos para el intercambio de mercancías ¡Aprecie! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Aprecie! ¡Aprecie! Aquí tenemos los dos aviones Y ahí vemos también las preparaciones de diferentes tipos de aviones que están acá estacionadas Como están viendo ahí en pantalla Ahora en este preciso momento hace su aparición la escuadrilla Fumasa de Brasil ¡Así! ¡Vamos! ¡Aprecie! ¡Afterdove la maniobra, Timbrio para formación 3! ¡Grocha! ¡Bajo el mano del líneas! ¡Aprecie! ¡B Idaho! Ciudad, cero, cinturón. Son los números 1 y números 2, por la derecha. Y no a la derecha, es números 3 y 4. Inicia la secuencia de dos volados. Bien, ahora, en este preciso momento, nosotros vamos a subir a uno de los helicópteros. Aquí está. Ay, que estuvo buenísimo, mirá. Me pude con el piloto, con mi otro articulante, que podemos haber todos, y ahí nos vamos viendo qué hacemos de operación. Tiene que hacer la pila. Ahora, en este momento, aparece el F-16. Ese es el avión a radio controlado que vimos en delante. El RC Jabalí se llama. Impresionante, mirá. Ahí, en este momento, ya comienzan a aparecer los halcones de la FACH, con los aviones Gambier GV-1. ¡Vamos! 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 Lo que hayamos a ver este FIDAE 2024, finalizando con la imagen recientemente de los halcones y el que vimos recién y una estrella. Con esto ya que estamos finalizando este vídeo especial aquí en NBC Televisión Chile, si te gustó Like. Suscríbete a mi canal de YouTube. Nosotros nos volveremos a encontrar hasta el próximo vídeo, si Dios quiere. ¡Chau!